Muy buenas a todos, bienvenidos a Mouchicha, yo soy Migue y hoy tenemos Review de gestor de calor de un único carbón. Tenemos por aquí el nuevo gestor de calor de la marca MataLeon, el Snake, y es un gestor de calor tipo calor, pero de un único carbón. Mira, 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 los amantes del carbón. Fabricación en aluminio, es buena, sólida, resiste golpes. No me vale ya con tener que usar tres o cuatro carbones para calor, que ahora tengo de uno solo. Como no hay nadie mejor que yo para probar esto y decir si es una puta mierda o vale para algo, voy a poner carbón y os voy contando todas las medidas de este gestor, cómo va de rendimiento, qué es lo que opino de él y si vale la pena o no vale la pena para nada. ¡A poner carbones! Casualeta montada, gestor puesto y carbón colocado. Las dos medidas que más nos interesan, el diámetro exterior, que son de seis centímetros para saber qué casoletas nos va a venir bien y al cual se va a quedar un poquito pequeño y no te va a valer. Y después el interior. ¿Qué carbones caben? Los de 25 sin problema, los de 26 sin problema y este que veis aquí es uno de 28. ¿Cabría uno de 30? No. ¿Cabría tu primo en braga? No cabría, pero uno de 28, sí. Un poquito con su miedo eso, lo metes sin problema. Hombre, si te cabe el de 28, tirar de 28, ya que estamos usando un único carbón, por lo menos que tenga cuanto más calor, mucho mejor. En cuanto al diseño del gestor, la verdad que me gusta. Es simple, pero sí que tiene aquí un poquito de detalle. Que se vea un poquito trabajado el mecanizado. Incluso tiene bastantes orificios para que respire el carbón. Y el interior, aparte de los orificios que tiene, que por aquí lo podréis ver muchísimo mejor para que le llegue calor al tabaco, tenemos aquí una pieza mecanizada para que el carbón nunca quede en plano y se apague por debajo, que es muy, muy importante que no suceda eso. ¿Confío en él? No, no confío en él. Es que no, no tengo cuenta, pero por mi única forma de fumar. Yo uso siempre tres carbones, sea plata, sea provo, sea calou, sea a lo que sea, tres carbones. Incluso ahora en el invierno, con este fresquito, con esta humedad, le estoy metiendo hasta de 28 para depender de qué gestor y de qué casoleta y de qué paquete. Entonces, aquí nos venimos a un único carbón. No confío mucho en él. Vamos a darle la duda, por supuesto que sí, que para eso está el review, le vamos a dar la duda, a ver si va bien o no, pero de primera no confío mucho. Vamos a arrancar yo de puta. Le está costando muchísimo arrancar a esto, eh. Vamos a dejar que siga calentando, a ver si le podemos sacar más rendimiento. Las primeras observaciones sobre este hecho de calor. Necesita una casoleta que consuma poquito tabaco y una casoleta que caliente muy rápido. O sea, la típica casoleta que dices, se me quema siempre, da igual cómo lo controle que se me quema, pues a lo mejor esa es la idónea para este tipo de gestor. Esta casoleta, por ejemplo, es de barro blanco, necesita más calor. Y por último, creo que va a ir muchísimo mejor en verano que en invierno. Como os he comentado antes, yo estoy usando incluso carbones de 28 para fumar al provo, ¿sabes? Entonces, se juntan unas cuantas cositas que hace que no sean muy efectivos, por ahora este gestor de calor. Tira algo de humo, pero... Hombre, para mí se me queda muy corto. A ver, es un carbón, es que no se le puede pedir más. Si sois de esas típicas personas que necesitáis, por lo que sea ahorrar en carbones, una fumada cortita, rápida, o lo que sea, a lo mejor te puede dar la cara, pero yo no podría fumar así. Las cosas como son. Aunque fuera súper bien, aunque te sacaras bocanadas de humo, yo la verdad que seguiría sin usarlo, porque ya sabéis que me gusta mucho el tema de los tres carbones. Da igual en qué gestor, pero mínimo un tres carbones, metiéndole ahí bastante de calor para sacar bien de reviento, porque si para una cachima que te fumas, te la fumas en condiciones, te la fumas a gusto. El humo, siempre lo he dicho, no es lo más importante, pero coño, a todo el mundo le gusta estar fumando y viendo buenas bocanadas. Conclusiones. Yo no lo voy a usar, la verdad. Es que yo no lo voy a usar desde primera hora, pero sí que me daba curiosidad para saber cómo iba, si funcionaba bien, sobre todo para las personas que más me estés pidiendo el tema de esto de ahorrar un poquito en carbones y demás, pero ya os digo, tiene que ser una cosa muy, muy, muy específica para su uso. En una fumada normal, yo siempre recomendaría tu gestor favorito, sea el que sea, pero bien de calor, porque como bien sabéis, al final la cachimba es casoleta, preparación y gestión del calor. Siempre lo he dicho, la gestión del calor es muy, muy importante para sacarle el máximo rendimiento, tanto a la fumada como al tabaco que estés usando, como para disfrutar de cada una de las casoletas y buscar sus límites. Así que bueno, pues hasta aquí el experimento de este gestor de calor de un solo carbón. Tampoco apostaba mucho por él, así que pues nada, estaré por Instagram, a lo mejor lo pruebo en distintas casoletas para saber si va un poquillo mejor o no, pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, un saludito y Gris Mari... Me voy a poner tres cargones aquí yo. Sobre. Así que ya está Fraser, así que en has quedó el me 개인 al púrgol. Gracias.